¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso Ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy estandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito De mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ten caliento más Mami, ten caliento más Mami, ten caliento más Mami, ten caliento más Mami, ten caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío ¿Quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita Él no te dice na' Y a mí tú me gustas De así maquillar Tú siempre a mí me dices Que el que trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice pa' él Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ten caliento más Ten caliento más Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Eres una porquería Nescao Mami, yo me siento tuyo Súbeme a la radio Súbeme a la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme al noviecito tuyo Pero hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Siente el bajo que va subiendo Tráeme al noviecito tuyo Hoy vamos a juntar la luna y el sol Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme al noviecito tuyo Vamos a juntar la luna y el sol Ando lo fui desesperado, búscate tu amor No me dejes en esta soledad, te pido Nena, te digo, vuelve conmigo Si tú me llamas, te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, soy una vez más Yo no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio J.J. Eduardo Era la magia que tiene tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí, sea valiente bebé Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer, te quiero comer, me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Así se te eriza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Porque no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Este sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Este sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby, estamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice Que la busque, que está sola Que no es tiempo Pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo Porque no se enamora, tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Estoy en tu casa Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Todos los vemos por ustedes Montepoderoso, W, Ozuna Puente y millón récord Los legendarios Hay aquí Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente No sale de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes Yo muriéndome Por ser el que te calienta En las noches Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Y se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Y se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Yeah, yeah Es que esta noche volvería a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Y te quiero Y te quiero Comerado con su noche y con lo café Que bien saber Me inocente que yo sigo extrañándote Me inocente que yo sigo extrañándote Me inocente a su cintura Cuando bailes a los dos Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica latina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde está la soltera La que no también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Bailan conmigo La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo You know I like it when I take it to the floor I know you like this reggaeton lento They say you stoppin' baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser suconfidente ¿Por qué no te atreves si los amos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo ¿Qué quienes somos? ¿Qué bien se ve? Me trae loco su figura Esos tránsitos costos Me quedan bien Uno con su licha y con los cafés que voy a entrar Y si tú la ves Me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale de tu amor Y si tú la ves Me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Yo no funciono sin ella Recuerdo mi estropella Se robó mi corazón Hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella Con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco Me pone visorioco Me pongo nervioso de solo a pesar que te cojo Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el guille porque a la que te pille Un beso esmojado Sabes que te maravilles No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te sigue Y si tú la ves Me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que de una vez Porque de mí ella se fue Si un día la ve Pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Ven y dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Yeah N.I.C.K Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wisi Con leyenda Haciendo música Saga White Black La industria Ya no aguanto las ganas de contarte Pero te ayudas a mis amigos Y cada vez que trato de esquivarte Siempre apareces en mi camino Ya no sé esto como realidad Confieso que me guste Si de nuevo no estás ya Te quiero solidar pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solidar pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solidar pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solidar pa' mí, pa' mí, pa' mí Por la vida entera Mami, si supieras Que yo me la paso la noche en vela Si me deseas Como te deseo Terminemos de una vez con este juego Tu es tu cuerpo Pide candela Somos calientes Vamos y esperas Esta noche Cácalo de animal Te quiero solidar pa' mí, pa' mí, pa' mí Y entrégate a mí Sin quererla Tú estás sexy Pero tan bella No me imagino La vida sin que ya Y mucho más no Sin poder tenerla No sé esto como realidad Confieso que me guste Si de nuevo no estás Te quiero solidar pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solidar pa' mí, pa' mí, pa' mí All right Cuando saboreaba esos labios Tu cuerpo se estremecía Mi antojo Como quería En esos momentos eras mía Te quiero solidar pa' mí Cerquita de mí Besarte despacio Y decirte todo lo que siento Que te sientes que me hago aquí A poder descubrir Los secretos de nuestro cuerpo No sé esto como realidad Confieso que me guste Si de nuevo no estoy deseada Te quiero solidar pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solidar pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo soy baby Robin I'm in Gabby Music Jumbo al que produce eso Don Don Omar El Don Don Music Gabo Te pones una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y deja una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Que se une su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se estrama Te tiene dormida Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ella lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vuelve bajo del cielo Y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora mi nora Me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Más de 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de tu nora No 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 esperanza empieza su venganza cuando se gana tu confianza intenta pero su corazón no transa te engañó y aún no pierde la esperanza le dicen la rompecorazones falsas ilusiones pero es que cambie con el tiempo se acostumbró a que la perdone le dicen la rompecorazones falsas ilusiones no esperes que cambie con el tiempo se acostumbró a que la perdone no sé que tu padre no te quieren conmigo no sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo que no le haga caso a lo que le diga nos vivimos enamorando día a día no quiero ocultarlo quiero tenerte cerca hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencerla que no se te haga llevar por las apariencias porque mi corazón siempre te trata con decencia tú más que nadie sabe como yo soy contigo no importa mi estilo de vida tú me quieres así así tú más que nadie sabe como yo soy contigo no importa mi estilo de vida tú me quieres así dile que tú me quieres que no le haga caso a lo que le diga que no le haga caso a lo que le diga nos vivimos enamorando día a día día a día vida mía siempre que estamos juntos se hace bueno el momento no me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento como seis de calle dicen que yo no soy fiel ya te he demostrado que mis ojos son pa ti mujer no soporta que nos vaya bien amigas comentan cuando nos ven felices meti dile que yo te trato bien que le estas mintiendo con lo que de mi le dicen no soporta que nos vaya bien amigas comentan cuando nos ven felices meti dile que yo te trato bien que le estas mintiendo con lo que de mi le dicen que tú me quieres que no le haga caso a lo que le diga nos vivimos enamorando día a día vida mía baby dicen que los mejores sentimientos tienen que no le haga caso a lo que le diga nos vivimos enamorando día a día vida mía baby dicen que los mejores sentimientos tienen de quien tiene corazón de piedra el negrito o claro Ozuna high music high flow high music high flow bless the producer Dimo en los bip oh 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 ticea oh 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 &o mía Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago con mi sentimiento Te lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento Tengo en la un silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, suena a ti hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Mi corazón necesita respuestas Y si no te vayas, mi corazón No quiero que te vayas Y no eres la razón, solo me pido perdón Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, perdóname, solo quisiera ver tu corazón Dime la verdad, si eres acceptable Dime la verdad, si eres segunda Pero no te conseguía Recuerdo cuando ese reír te hacía Y ya que hace gritar mi nombre cuando duro me pedías Así que tengo de frente Revivamos hoy Cada cena de su día Quiero sentirme dentro de tu piel Te quiero amar y más que ayer Hablando claro quiero recorrerte Todo de ti se hace a tu ser Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti se hace a tu ser Pasé el tiempo y me paso pensando De cuando me enamoro de ti Quiero que vuelvas a mi lado Quisiera que vuelvas a mí Llévame contigo al paraíso Quiero bañarme en tu río Bocarme en tu suspiro Reflejarme en tus latidos Ay, mi amor, te voy a regalar Pasaje a primera clase pa' que viajes conmigo A mi amor, mi amor, te voy a regalar Si tú quieres que te siga yo te sigo Ay, mami, yo te sigo Tú sabes que yo no me quito Tú sabes que yo no me quito Toda la noche bien rico con el churrito Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Yo todo quise ser tu ser Me gusta color rosita como ese labio te queda Subamos frida por dentro pero caliente por fuera Me encanta todo lo que tiene Somos como ama gemela El jacuzzi lleno de vela Escuchando a que idela Dime dónde estás que si tú quieres mami yo voy Te digo la verdad te digo que soy Te quieres que le mientas lento como yo O rápido como el jacuzzi Y baje tu bella crazy babe Dime dentro de tu piel De tu piel Te quiero amarte más que ayer Más que ayer Hablando claro quiero recorrer Recorrer Todo de ti Todo de ti Saciar tu ser Chico Baby Chico baby Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Ahora en donde quiero recorrer Todo de ti Snisciente Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera Y que me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítale otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Uniendo fuerza Podencias musicales Ciencio Capitán Yandel Nueva Generación Sony Music La gente lo pidió Hula hoop Hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop Hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura Y no fui no Hula hoop Hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop Hula hula hoop Hula hula hoop la cintura dura dura como me castigue el movimiento a lot of mercy no tengas piedad ven agarrame por la jersey mami hice la tesis saliste la macesi eres la candidata para que sientas al precio muy exótica con la cadera biónica si el baile es un deporte te doy oro como a mónica mueve los de aquí para allá mueve los de allá para acá me sube la citólica y me baja la diastólica y rompe le rompe que rompe que rompe que rompe le rompe le rompe que rompe le rompe que rompe le es que bailando se ve bien chulas este motor necesita seculas culatulas culatulasculatulas esa bomba tulasculatulas tienes muevelo Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Botella, botella, la juca, busca la que ya está seca, ya en una bola de humo rompemos la discoteca. Púcame, cuca muñeca, que yo no corro con feca, suelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, rompele, rompele. Le dio a la batidora, terremoto, shakey, shakey, tiene un paso, hula hula, ya empezamos con el trap, sonido vieja escuela combinado con la nueva, esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás. Me gusta como tiembla eso, es todo un evento, choca que choca, le duro contra el pavimento, wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy, hula hula hoop, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura dura, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Hula, 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 cintura dura, dura, hula, 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 cintura y nos fuimos. DJ que retumbe ese bajo, calladito le damos por debajo, manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo, ¿qué? DJ que retumbe ese bajo, calladito le damos por debajo, manos arriba, sigue relajo, cintura suelta y hasta abajo, hula, 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 cintura dura, dura, hula, 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 cintura dura, hula, 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 cintura y nos fuimos. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos Sigue, 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 sigue DJ Urba, vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no se asome, que daría a los nenes crudos se los come Oh, man, imparable, estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full, baby Cheki, 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 cheki Vengas change, cheki, cheki cheki, cheki, cheki Tú la ves como hace lo suyo tú la ves La zona destroza que esto es otra cosa Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas Con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Terremoto, dale duro Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tu alas anduca en ese bombo y te choca, choca Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow Nos matamos bien Check it, check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it, check it Como ves, dame una vueltita otra vez Check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it, check it Tú la ves, como haces lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le rozé el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap acaso sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo explotó como un largo Me lleven la pista y su cintura al embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si tapa el bailoteo que se come este barco Check it, 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 check Terremoto! 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 Fuimo! Que mueva todo lo que tienes Vamos a ver como lo sostienes Que mueva todo lo que tienes Vamos a ver como lo sostienes Vamos a Chechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche Ay, qué jodones, ajá, el Daddy Yankee rey del micro, en la impro, como me filtro, por eso chistro, ja, DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba, oye, Rome, que en esta liga no se asomen, ja, ja, one take. Vichonati. Ey, Farro. Yo, te puedo complacer, dime, te ofrezco algo de beber, quizás no te haya dicho antes, pero es que yo no me atrevo a preguntar a ti, como quisiera yo beber contigo, y que te olvidemos que somos amigos, por rato. Yo, 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 yo Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que es el que está yo te tengo, mene aprovechemos el momento. Báilame, como solo tú lo sabías el bebé, lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé. Sí, 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 y no can tell by the look in her eyes that she wants me, so we drink till we drunk now she calling me papi, no me importa lo que vaya a pasar, mame, mame. ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabes el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Farro Mafio Báilame Kamani Maestro Marley La Sete Charo Torres Jamaica La Sete Beyond We run The industry Dictionary Farro A ella le gusta 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 Baila pa' Me gusta Me gusta Hoy tú andas Con una de más Mami, mami Con tu party Me gusta Este party es un zapato Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Báilame A ella le gusta Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Baila pa' Busta Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Baila de gusto Cuando suena el río Oye, papá Vamos con mis amigas Para el pago Tengo algo por un animal Cuando mi gente Está aquí Al tsunami We be Así o que me gusta You know I like it When I'm freco Me llamo princesa Voy a coger Todo es que me gusta You know I like it When I'm freco Me llamo princesa Voy a coger Todo es que me gusta A mí me gusta A mí me gusta Baila pa' Me gusta A mí me gusta Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andás Con una rima A mí me gusta Con una rima A mí me gusta I gustan Con una rima Cómo bailas Levant Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Vaya pa' mi, vente conmigo, sola conmigo Vaya, me gusta, vente conmigo, sola conmigo Vaya pa' mi, vente conmigo, sola conmigo Vaya, me gusta, vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mi Esa mirada provoca y tu toda loca, te muerde los labios cuando suena el río Oye pa' mi, vamo' con mis amigas pa' el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente esta aquí hay tsunami With me, así o que me gusta, you know I like it when I'm freco Me llamo princesa, voy a coger todo el que me gusta You know I like it when I'm freco, me llamo princesa, voy a coger todo el que me gusta A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta A mí me gusta, baila pa' mi Me gusta, a mí me gusta Mami y mami con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Me gusta, baila pa' mi Yeah, yeah, yeah Oh nah, 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 hey Na na, nah, oh, nah, nah, hey Oh nah, 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 nah Uno, uno Este papel que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla Lo que no creo en el amor, en su juego redondito caí y me enamoré Indora, siento por la metalora, la que baila no la dejo sola, sola, quiero serla mi señora, ella es encampadora y cazadora, siento por la metalora, la que baila no la dejo sola, sola, quiero serla mi señora, ella es encampadora y cazadora. Baby tú tienes algo, algo muy diferente, déjame conocerte a fondo más íntimamente, porque es que cuando tú te mueves sexy mami, me provocas y me entras más ganas a mi, de jalarte por el pelo y besarte por el cuello. Baby no tengas miedo, quítate la ropa, no paso por paso y pésame en la boca, vamos a disfrutar de este momento. Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí, déjame sentir todo tu cuerpo. Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí, déjame sentir todo tu cuerpo. Indora, siento por la metalora, la que baila no la dejo sola, sola, quiero serla mi señora, ella es encampadora y cazadora. Y cerquita de mí, tan sola baby, vamos a pasarla como se debe. Y cambio yo aquí, pendiente de ti, buscando una manera pa' que aquí se quede. No la dejo sola, las horas me roba y la dejo, ya veo en sus ojos el deseo, no se va a arruinar el momento. Y es que me mata pensarte, ignorarte un rato y luego buscarte. Quiero amanecerme, se oye, ella, no sabes cómo quiero serla. Cerquita de mí, tan sola baby, vamos a pasarla como se debe. Y cambio yo aquí, pendiente de ti, buscando una manera pa' que aquí se quede. Indora, siento por la metalora, la que baila no la dejo sola, sola, quiero serla mi señora, ella es encampadora y cazadora. Indora, siento por la metalora, la que baila no la dejo sola, sola, quiero serla mi señora, ella es encampadora y cazadora. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti, buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No, me dejaste mareando solo y triste mujer. No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasadera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Vives bailando reggaetón, tón, tón. Y no te importa para nada lo que sienta el corazón, solo te importa el pantalón, tón, tón. Y se te nota desde lejos tu maléfica intención. Y mira, no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil. Cuando estás cerca de mí, no es fácil. Y es que la vida se volvió difícil, solo por ti. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No, me dejaste mareando, solo y triste mujer. No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasadera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gustó, no te acerques así. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasadera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Te lo tienes, te lo tienes, te lo tienes. Te lo tienes, te lo tienes.